¿Qué es Ernesto Rivera? ¿Y has dicho voy a ver de qué se trata y voy a trabajar por él? Sí, tuve contacto gracias a un amigo peruano y me interesó bastante el tema y me inscribí para poder asistir a este evento. Sobre todo la juventud que tiene tanto que aportar en este tiempo, ¿cuál crees tú que sería el papel de la juventud en esta clase de movimientos? Claro, más que todo yo como abogado es tratar de procurar que las leyes sean más abiertas, si vale el término, para que los ciudadanos tengan los mismos derechos en todo el mundo. Entonces, ¿crees posible que en estos tiempos tan convulsos se abra un camino más de democracia, de libertad, gracias a la lucha o a la influencia de estos movimientos sociales como esta convención? Es un sueño, pero no es imposible. Yo creo que con estos movimientos se va a lograr que este sueño se haga realidad. Bueno, pues te invitamos a que sigas continuando con nosotros, con Ciudadanos del Mundo y a invitar a más amigos a estar todos presentes en las luchas. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias.